Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código de avería en este vídeo, en nuestra caldera ACV Compact, modelo HR y el código de avería que vamos a hablar es el 1. ¿Qué nos está pasando? Bueno, probablemente tenemos una sobretemperatura. Ya sabéis que la sobretemperatura, bueno, pues nos está actuando el clison de seguridad, está tarado a 110 grados y por seguridad, evidentemente, pues está puesto así para que no reventara ya la caldera, vaya, por calor. ¿Por qué puede estar pasando esto? Bolsas de aire, lo digo siempre, pues un buen purgado. La instalación, que no haya ningún atasque para que haya una circulación correcta, que estén todos los radiadores abiertos o que no estén cerrados todos, vaya, si tenemos uno cerrado, vale, pero que la circulación sea correcta, que no tengamos allí todo cerrado. La bomba circuladora, también, que no esté bloqueada, miramos el taponcito, le quitamos, giramos con un destornillador punta plana, giramos izquierda, derecha y que esté suelto el eje, que la velocidad sea la correcta para disipar de manera adecuada el calor de la caldera. Miramos todas estas cosas y una vez visto, pues si era una bomba de, perdón, una bolsa de aire, pues ¿qué es la bomba circuladora? La placa electrónica que nos esté mandando señal a la bomba circuladora, todo esto es importante que lo veamos, ¿vale amigos? Chao.